Misiones Misiones provincia hermosa de la tierra colorada de las más bellas cascadas y la estirpe guaraní Trae enlazada en su historia nombre de ilustres patriotas y de caciques bradios que se cubrieron de gloria El comandante Andresito es nuestro héroe mayor porque con su lanza unió el Paraná y el Uruguay también ha estado en posadas nuestra ciudad de capital Alem, Bonplan y otros más como el Cacique Obera La selva se dio al progreso, se trocaron en yerbales y Misiones floreció de pilar y tabacales Hoy mi tierra colorada es un crisol de que frazas por muchos hijos cantada como un sol que quema brazas Misioneros son Fueron creciendo los pueblos con machetes, con arados Manos callosas, rostros perlados, de gotitas de sudor El sabuca y surca al aire, estremeciendo el follaje Por cada árbol caído como un grito de coraje La selva se dio al progreso, se trocaron en yerbales Y Misiones floreció de pilar y tabacales Hoy mi tierra colorada es un crisol de mil razas Por muchos hijos cantada como un sol que quema brazas Misioneros son Misioneros son Misioneros son Misioneros son